¿Hay alguna batalla que os apetezca hacer hoy? Esta de 35, venga, voy a abrir 10 de estas cajas Venga va, voy a abrir 10 de estas cajas Modo underdog, modo humilde, ¿vale? Vale, venga va, luego lo hacemos Si gano en esta, me picará menos hacerla Ah, la 26 pavo A ver, que no hacen algo caca, eso es caca, eso es bueno ¿Viste el cuchillo que le salió a Vegetta? No, pero me han comentado que le tocó un muy buen cuchillo Un carambil lora o algo así Tío, a Willy le tocó en la décima caja Yo hay una cosa, chavales, que me creo mucho Y a ver si vosotros creéis en eso El dinero atrae al dinero O sea, rollo Yo he visto muchas veces que gente que está forrada, tío Le da... y sigue el grito Más lolito que a Vegetta Claro, esta Vegetta no sabría Pero tío, yo... ¡Hola! Oye, si nos llevabas ese cuchillito sería muy fresco, eh Dos cajas quedan, que no nos gane este, por favor Que no nos gane este, tío, por favor Ojito que nos podemos llegar Un cazador doble, eh Por favor Creo que he ganado ¡Pakata! ¡Let's go! Joder, nos hemos hinchado, eh Nos hemos hinchado de puta madre Ahí lo tenemos, chavales Bien, bien Vale, así reunimos Las de menor valor Mira Joder Como estamos hoy, eh Esta batalla Fijaros Uy, esta batalla me puede llamar la atención La voy a crear, tío 600 dólares La creo porque hemos ganado bastante dinero, eh Underdog, ¿vale? Hostia puta Estoy muy tenso ahora mismo, chat ¿Qué? ¡Oye! ¡Es Halloween o Navidad! ¡Hombre, masa! ¡Hala, tú! Creía que me iba a tocar la Dragon Lore Y iba a salir corriendo de aquí Creía que me iba a tocar la Dragon Lore, tú ¿Vale? A ver Tiene que pasar una puñetera catombe O sea Locura, eh Para perder esto Tenía un palpito, eh Tenía un palpito Vamos a hacer una Mira, dado que hoy está saliendo el día bien Vamos a hacer una loca 15 pokers Modo He ganado muchas Underdog, tío Vamos a darle modo clásico La caja de poker Para la gente que no lo conozca Es una caja que te puede dar una puta mierda de vale Lo vais a ver ahora O Una skin Muy gorda El problema de esta caja es que vale 40 euros cada vez que la abres Por lo tanto Que te den un vale es una mierda Imagínate que solo abres una, ¿sabes? Pero en nuestro caso que tenemos más balance Podemos como pivotar Vale De momento vamos Muy mal De momento vamos muy mal O sea, se nos ha quitado la puta gracia Tío De verdad De verdad Era Underdog de nuevo, eh Era Under, era Under Conviene más Una página o cajas del juego Piedras Número 1 Conviene más que te compren las skins directamente Oye, Black Que quiero probar Ojito, no está mal esta, eh Cuidado Vamos en tercera posición Pero se puede venir remontada Hostia puta tío Pero esto que es Pero vale Entonces Eh Que Te da más probabilidades de ganar dinero Las cajas de counter O una página externa Una página externa Te da más probabilidades, ¿vale? O sea Probado por todos Lo que pasa que es Lo que os digo No quiero que digáis Absolutamente Nada Ahora mismo, eh No quiero que digáis Absolutamente Nada Quiero silencio ¿Vale? Buah Que me remonte el cabrón Yo era ¿Qué está pasando hoy? Hostia Lo de hoy es gordo, eh A ver Estáis Cantándome bien Habéis dicho la de poker Ahora, ¿cuál? A ver Debería venir la de tarifa No por huevos Pero es que la de tarifa Es súper cara Tío Esta es una barbaridad A ver Tengo balance Lo voy a hacer El caso es ¿Clásico o Underdog? Es el problema Aquí Under, clásico Under, clásico Clásico Y a chuparla Mira Para tomar por culo Clásico y a chuparla Claro A la mínima A la mínima que enchufe a uno Ya hemos perdido Creo que lo único que puedo hacer Que ganemos Son la pegatina esa De esa Creo que lo mío es más caro Sí, lo mío es más caro Lo que me ha dado Es lo segundo más barato De toda esta caja A la mínima que enchufe a alguien Estamos donetes A ver Hay un 10% De que toque algo Y al Zully Y al Tom No le ha tocado nada En teoría La estadística dice Que aquí debería tocar 4 ítems Eso duele mucho Eso duele mucho Esa caja es tremendo Esa caja es tremendo La de Tarifa Venga Si ahora pierdo Esa caja es tremendo Esa caja es tremendo Esa caja es tremendo Esa caja es tremendo ¡Toma! 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 ¡Echúfame más! ¡Enchúfame más! ¿Qué? ¡Hostia! ¿Qué? ¡Echúfamelo todo! Tú, 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 no te me pongas tontita O sea ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Hoy está siendo un día espectacular Vale, una gorro, dale más, dale más No hay que ser Venga, va Bueno, no será la que le enchufe a una guay lotus y nos vamos a tomar por culo ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? ¡Es el mejor día de mi vida! ¿Cuánto he ganado hoy? ¿12.000 dólares? Yo estoy loco Bueno, Tarifo, un saludo Moneyline I'ma run it every time Gimme mine Going up need no decline Moneyline I'ma run it every time